Esto va a cambiar, Sevilla Y esta es nuestra revolución que escuché en tu voz Sevilla Pero con tranquilidad, que con prisa ganarán Los que quieren secuestrar nuestra libertad Se comienza a despertar Desde el río, la ciudad Toda Europa tiembla ya El sur aquí está Con el suelo, orgánízate Y levántate Sevilla Desde el pío, la noche grande Y levántate Sevilla Desde el pío, la noche libre Aquí se va a ir Sevilla Desde el maillén a acercar Aquí acusar Sevilla Todos los pueblos se van a unir Y se va a partir Sevilla Evilla Un signor Un signor